La Biblia de letra grande El canto de las hojas es dorado con índice uniero Adentro tiene letra tipografía número 12 Muy linda y muy legible Nuevo testamento con palabras de Jesús en rojo Pasajes paralelos en cada uno de los títulos Y al final una concordancia y algunas herramientas de aprendizaje bíblico Y ayuda frente a temáticas necesarias Biblia, rey de reyes El león de judá En tres colores diferentes El león de judámonos en cada uno de los títulos El león de judámonos en cada uno de los títulos